Música Música hola a todos y esto es imperium 3 segunda parte de la cual voy a explicar de tres civilizaciones ibero la civilización ibera la británica y la hermana vale así que la británica bueno lo puesto en fácil y tal 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 a que me ponen yo la de dinero y tal así que esto me comentamos bien y vaya cayó yo muy bien y aquí tenemos el foro ibero que dentro de un ratito pues tendré dinero a veces tenemos aquí las hacer dos pizzas tenemos aquí bueno lo típico no como todas las otras tenemos aquí tengo fríos y bueno podemos contratar guerrilleros bueno todo esto cambia no es muy diferente a la romana entre la romana republicana y la romana imperial no había mucha incidencia algunas y otras pero no habíamos así claramente que hay muchísimas diferencias porque todo en donde está lo del dinero pero aquí podemos vender víveres está muy bien estamos joder no tengo ni idea tendría que haber por lo menos puesto un poco con la cojilla a ver primero estamos aquí vamos a poner esto para cá mira que viene un porcín de estos ratos bueno vamos a coger esto también rápido 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 esto se lo da fiesta ibera atrae a 10 y en serio no sirve para nada esto tenemos 15 mil a bueno pues venga vamos a ponerlo y esto es obligatorio más que nada para esto para lo de vender víveres que nos hará falta tenemos esto que momento nada tenemos esto que es obligatorio torneo y yo no sé cómo vamos a conseguir dinero no lo sé la verdad vamos a mejorar esto vamos a ondas vamos a producirlas esto de momento vale vamos a vender víveres de estos aros esto que es construir al alojamiento incrementa en 20 habitantes en la población lo vea que está muy bien llamada a las armas convierte en milicianos a 50 habitantes joder esto está estupendo no a milicianos milicianos que son los más de bruchos pero está muy bien estos son los milicianos pero está bien no cuesta 50 hacer cincuenta costando cincuenta sería pues cincuenta por cincuenta por cincuenta por cincuenta por cincuenta dos mil quinhentos podría ser creo que si dos mil quinhentos y aquí te cuentas a 2800 o sea increíble no lo que pasa es que aquí el tema a ver entonces cómo podemos coger población pues así vale pero también incrementa por mil con mil ya tenemos 20 más otros mil dos mil y bueno de momento hemos hecho esto ya más tarde está en la potencia así que mucho más tarde más tarde también esto dentro y vamos a hacer cuatro y vamos a quitar uno y vamos a hacerlo de control muy bien de momento eso está bien vamos a coger a un héroe 800 tampoco es mucho los guerreros que lleguen al nivel 8 atenderán de forma automáticamente al 12 o sea muy bien no está estupendo a ver esto qué es saldría la experiencia de los héroes se incrementa automáticamente con el paso del tiempo o sea más mejor que imposible pondremos esto esto qué es aumenta altamente el número máximo de guerrilleros se puede disponer simultáneamente estaría muy bien los guerrilleros me parece que se pueden hacer invisible y vamos a llegar a la habilidad que tiene bueno no sé no sé ahora qué es la habilidad que tiene vamos a irnos a la habilidad que tiene a irnos para acá y de aquí vamos a irnos para Eh, ¿cómo? Perdón A ver, vamos a ver Aquí Joder ¿Qué pasa ahora, tío? Vale Ahora sí va, ¿no? Ahora sí va, no, ahora sí va Pues claro Bien, vamos a mandar Mil, aquí Ya es nuestro, ahí tiene 500 Bueno, pues todos para aquí Y tú Vete para Aquí Hemos dejado a 500 500 que se han ahí aquí Y tú Otros mil que te vas a ir para acá Tú ya, así Muy bien A ver Estos son los britanos Y estos son los germanos Más adelante Empezaré a explicar Así que voy a hacer una pequeña pausa De momento Y ya se verá esto más en funcionamiento Así pues Pausa Bueno, ya estoy aquí He hecho algunas cosillas, ¿no? Como estáis viendo el mapa Y bueno, he reclutado unos cuantos La verdad es que los iberos son la leche Son buenísimos He descubierto algunas cosillas Como por ejemplo La sacerdotisa Con esta habilidad O sea, si se tiene esta habilidad Pues tienes conocimientos aceptables Y permite a la sacerdotisa Diestra unidades hasta nivel 8 Que después podrán mejorar hasta el nivel 2 O sea, un auto Y además muy rápido Yo tengo No sé cuántas sacerdotisas Tengo Valen barato Tengo 30 o por ahí A ver, tengo Mira cuánto dinero Tengo 69 mil O sea, increíble, ¿no? Y tengo 30 Lo único que he hecho en falta En la comida Justamente tengo Un sitio que me da comida Tampoco Que tengo más Que están dando comida Aquí tengo más Mira, de comida Aquí tenemos 9.500 Y aquí tenemos 3.500 Y aquí igual Aquí tengo 4.000 Yo voy a tener que sacar A poco así Bien También tiene Una cosa que se llama Llamada a las armas Que está aquí A veces Llamada a las armas ¿Y qué es lo que hace? Que nosotros aquí Tenemos de población Hace 50 O sea, 60 Pero los 50 aldeanos Que tenemos Porque aquí El mínimo es 10 ¿Vale? El mínimo es 10 Entonces Lo que hice decir Entonces Para tener 50 El numerito de aquí Tiene que ser 60 Entonces Llamada a las armas Convierte a 50 Al tanto de la fortaleza En milicianos Milicianos Que son los No cajetos Que después Es muy barato Pero te salen 50 De estirón Y está muy bien Es un poquito Además Más barato Lo único que es Pues tener que jugar Un poco con la comida Pero para eso También tienen Lo de vender víveres Que es para Recaudar dinero Y nada más Esto está para Para incrementar La población En venta y zanfes Si tenía 100 Ahora puedo tener Hasta simplemente Esto es para Para lo de siempre Lo de aumentar La población Este está también Muy bien El Con plata Un héroe Este Que es la Suaviduría De los guerreros Aumenta la experiencia De los guerreros Con el tiempo Hasta alcanzar El nivel 2 O sea Tú estás Tienes aquí Un ejército Y te aumentas Solo O sea Increíble Lo ves Me ha aumentado ya El 16 O sea Solo Solo por extrair Y es igual Lo ves Es igual Pero está ahí Andando Esperando Y aquí Tiene que haber Otro también Que yo lo veo Aquí Otro nivel más Lo ves Las habilidades son 5 como siempre Esta que está Muy bien Que es curación Que la tenemos Aquí abajo Y esta es para curarnos Para que se cure El héroe Pero esta de la derecha Es para que se curen Todo O sea Yo le doy Vale Es que no No está Nebido Ni nada Pero Se curarían Toda la unidad Un poco Vale No se curarían Todos ahí Del tirón A ver si Dicen Vale No sé Sabe cuánto Se curan Cuánto Cuánta es la unidad Que se cura Pero Se curan No se cura No se cura Bueno pues ya Vamos a atacar No Vamos a atacar Vamos a sacar Y tengo más Guardado Lo ves por estar esperando O sea Subido al nivel 19 Es que eso Es muy buena Para ningún Peretra Mejor es el fuego Y además tenemos aquí Una copia Que son Los guerrilleros Que se hacen Difíciles Y ya A partir de aquí Se ven Entonces lo que Damos Que se la Guerra Vale pues vamos Acá Los guerreros Son muy buenos Los guerreros Son muy buenos A ver Vamos a coger Aquí Ah mira Ya No Mierda Mira voy a enseñar Lo de las curaciones Este Lo doy aquí Lo doy en los curaciones Un plan curado A ver A ver Vamos a volar otra vez, lo veis, ya estoy volando, ¿eh? Y esta arte va a volar. Ah, ya podemos entrar, ¿no? Pues venga, la carga... Aquí hay bastante, ¿eh? Va a ser complicadete. Conozco bien. Y como que llevase complicadete voy a hacer, aquí, algo rápido. Voy a hacer las armas, ¿veis? No tengo suficiente pobla, ¿eh? En el área 10, ya pasaré el 2. Bien. Este piso, el tal y tal. Aquí bajamos la otra. . Esperate que si podemos hacer un poco de paria. ¿Veis? Como un periño. Está cayendo el... Está cayendo el... Corre. Esto va chulo. Esto está... Esto está muy... Llegamos al nivel 10, vale. Y ahora el nivel 10 ya que me queda de tal vez. Oh, 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 se me va, Chau. A ver. No quiero que el Gordet no muera. Vale. Vale, corre. No, si el no está, el no está es tonto, tío. El no está, el no está es tonto. Claro que le dieran por ahí, mongolo. Vean, muerta. Está usado. Ahora, ah, venga, ahora el Gordet este. Que es tonto también. A ver, esto para qué es. Alto el culo. Anda. Vale, creo que el alto al fuego es lo que hacen. Nunca conquistarán nuestras tierras. No me digas hasta que hay más gente. O sea, si hay más gente, ole, ole. No dejaré huella. Vale, 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 vale. Puedes sobrevivir. Puedes sobrevivir. Si se da... Prisa que podemos hacer. Bueno, hemos fallado aquí. Pero aquí no vamos a fallar. Aquí no se va a fallar. Vale, lo que sea. ¿Cómo puedo aumentarlo? Ya está, ¿no? Venga, pues entramos todos. Aquí además tengo más. ¿Qué? ¿No tengo más? Joder, ya está. Bueno, son siete. Me los cargo muy fácil. Pues mira, aquí estamos entre todos. Si no nos ven, ¿eh? Qué guay. Pues eso. El Gordo este. Aquí ya tenemos a... ¿Eh? Claro, sí. Bueno, vamos a hacer una vez. Y ahora, en cuanto esto se rellene, ya tenemos un poco de... Ya va, esto es muy rápido. Y creo yo que... Esto es lo que va a hacer. Y esto es lo que va a hacer. Y esto es lo que va a hacer. Vale. Está parado aquí un momento, pero ya... A ver, 20, 10... Ya, perfecto. Ya es nuestro, ¿vale? Ya es nuestro. Ahora, lo que vamos a hacer es... Con todos los bichis esto, vámonos para... Con mordenes. Además, nos vamos a cargar a los bichis que están normales. Lo vamos a cargar, que ya... Pero ya, ya, ya. No cobié en la tonel. Y aquí, es que tenemos aquí más berrilleros. No dejaré huella. Perfecto. Este... Al momento, yo creo que esto... Estos se están moviendo. De hambre. Y estos, que también van a tener hambre, que la verdad, me da igual. Mira, ya podemos... Podemos ir por ahí una vez. Podemos ir por ahí. Vamos a olvidar. Totalmente curado. ¡Ostras! ¡Que no me da cuenta, tío! Mira, mira, mira tú. ¡Ostras, tío! ¡Que no me da cuenta, hombre! Habrá que ir a... Nunca conquistarán nuestras tierras. ¡A mí, guerreros! ¡Mantened la posición! Vamos a atacar. ¡Réjitos! ¡Y eso como un corzo! ¡Vamos a atacar, tío! ¡Más hermana! Vale. Ahora, vamos a un momento. Vamos a... Esto ya está en el doce, pero es que es la piso. O sea, es la piso. Esto ya está en el doce. ¡Defenderé a mi pueblo del invasor! La cosecha puede esperar. Y estos pollos, pues... ¿Qué pasa ahí? Ahora. No. No lo cogía. No. No. Ay. Conozco bien. ¡A mí, guerreros! Y a ti también. ¡Al ataque, mis valientes! ¡Vamos! ¡Vamos, valientes! Yo también ya. Perfecto. Está entrando ahí, ¿no? Eso está estupendo, porque mira lo que vamos a hacer ahora. ¿Dónde está el otro, tío? ¿Dónde está el otro? Este otro. Bien. Este y ahora no recibimos ni daño ni nada. Y estos pollos que hacen, tío... ¿Queréis atacar? ¡Aquí, atacar! ¡Aquí, atacar! ¡Aquí, atacar! ¡Aquí, atacar! No, tú no, quillo. ¿No acordáis? Mirad, están muñendos todos los ataos. Nada, que llega a 6 Llega a 6 Ahí está Están todos muertos Todos muertos Igual que esto Me dio muerte ya Da igual, mira Totalmente por aquí Os guiaré a la victoria Nunca conquistarán nuestras tierras Me darán cabezas Confío en ti Pues no confiesan Me queda ya poco Vale, queda poco Bien, mientras Pues voy a Comentar un poquillo Las características De los germanos Bien, los germanos Tienen Pues vienen aquí Lo mismo más o menos La hechicería Exactamente igual La hechicería Sin embargo La hechicería Es una mierda Es esto Lo que permite Que es lo que permite Que las sacerdoticias Las sacerdoticias Se sacrifiquen O sea, tú llevas a sacerdotisas Y si te van a matar a uno Pues ellas se sacrifican Y al que te llevan a matar Pues Tienen la vida otra vez entera Eso está bien Pero aún así Lo veo un poco Después La diferencia Clave De los germanos Es que Necesitan comida Lo veo O sea, tú quieres A este Comida A este Comida A este Comida Había uno que era dinero Creo ¿Comida todo? Bueno, pues comida todo O sea, es algo increíble Necesitas tener Muchísima comida Y encima Lo nota Cuando tengo un ejercicio Encima de que se alimentan De comida Pues muy complicado Este la verdad Que es el más complicado De todo Para mi gusto Después tienes aquí Bendición Que cura a los guerreros Situado alrededor del foro O sea, tienes a un montón Y tal Pues Con 1600 Puedes curar Y de aquí Puedes intercambiar Eso Dinero Por víveres O sea Tú pones 500 de Oye, mira Esto Tardará un poco Bueno, aquí tendremos 800 y aquí tendremos Nada O sea, lo que tenemos ahora Y tenemos también Esto Que es Proporciona 2000 Unidades de víveres De víveres No lo entiendo Pero seguramente Será Una vez Solamente Así que Ya está Esos son Es que no se caracterizan De más nada De más nada Es una porquería 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 Ey, ¿qué ha pasado ahí? Ah, bueno Esto Eso Si está bien Lo ves Tienen las valquirias Que son muy buenas Lo ves Tienen ataque letal Y tal Eh, resistencia Eso está muy bien Y Bueno Te cuesta Lo ves Cuesta dinero Cuesta mil Convoca a cinco Y se pueden En total Diez Eh, aquí Valkiria Bueno, las que haya Pues tendrán un nivel más Esto también muy bien Pero cuesta lo suyo Y aprendizaje Los guerreros ganan Un punto de experiencia Por cada golpe Que aceptan A un enemigo De nivel superior Que Si Si que está bien Así que Este Audacia El daño infligido Por los guerreros No se había reducido Cuando Cuando luchan Contra enemigos No discriminan También Y este es una porquería Que es más Bueno A ver Si Es una porquería Que es maestro De Tutton Que permite cambiar El dinero De Tutton Si tienes arquero Pues lo puedes cambiar A lo que Este Está también Muy bueno Se está viendo Que eso Si pones este Desbloque a los demás Y después Tienes el héroe Que eso Pues también Y Pues sabes Que Es una porquería No Se la cojáis Para más Porque Va a ser algo Imposible Todo Es una porquería Así Nada Ya Hasta por esta Y cuando la tengas Pues digo Hasta ahora Hasta ahora Ya Confío En esto Y aquí Una lucha Protente Y bueno Ya está todo Así que Nada Ya he ganado Eliminación Muy bien Y Que decir De esta Bueno Pues esta Tampoco Que sea Tampoco Nada Del otro mundo Tiene una Concierta Muy bien Y que son Muy contentes Que son Que se llaman Los jefes Normando Puedes coger Cuatro En total Y la verdad Y la verdad Es que esta Puede ser Cada uno Mil Vale Cada uno No te vienen Los cuatro Esto es para subir El nivel Me parece Cada dos niveles Más Lo ves O sea Cada nuevo jefe Normando Contratado Es dos veces Más Experimentado Que el anterior Pero nunca Por encima Del nivel 20 O sea Que cuando Encima son Buenísimos Que encima Son buenísimos La verdad Que mereces Estos son Unos cracks Vale Son buenísimos Pues está Esta bandera Que bueno Que lo único Que hace Es que tras Desrotar El primer enemigo Igual como En la Roma Republicana En la Vale Pues lo mismo Pero un poquito Más diferente Lo ves Pues los guerreros Que vienen Al nivel 8 Ascenderán De forma Automáticamente Al nivel 2 O sea Excelente Y aquí Tras derrotar Al primer enemigo Los guerreros Con nivel Superior Al A dosis Reciben La espada De la nobleza Que aumenta Tu ataque En 4 puntos Que está Muy bien Y Igual Lo mismo Pero con la defensa Ya está Esto es para Desbloquear Esto Que el muy pollo No lo ha hecho Imaginen que Es un normal Después El héroe Que es baratito No es que Tenga Está bien Tiene mil de vida Tal Hasta que Se encuentra En cuenta No está mal Así que Bueno Después Aquí tenemos Esto Esto No está muy bien Digamos Pero bueno Experiencia De otro Y cuando la unidad Acaba con un enemigo Más experimentado Tiene un 35% De posibilidad De adquirir El nivel De la unidad Eso está muy bien Vale Todo esto es en plan De azar Así que Está muy bien Si tú eres nivel 2 Y te enfrentas Contra otro Que está ya Muy Medio muerto Y está en el nivel 12 Pues Que suerte ¿No? Bien Destreza a los dioses Que es más o menos Igual Que los guerreros Tendrán una oportunidad Del 4% De derrotar Instantáneamente A enemigos Menos experimentados Ese la verdad Es que tampoco Cabe mucha falta Pero está bien ¿Vale? Tú eres nivel 12 Y te está Luchando Contra otro Del nivel 11 Pues está bien Que anda De un toque Y te lo carguen Por ese 4% Después Otro Los guerreros Que vayan a morir Tendrán un 20% De posibilidad De recuperar Toda la salud Este es esencial ¿Vale? Este es buenísimo Que es lo que ha pasado Aquí con De esta lucha ¿Vale? Ese merece la pena 100% Después tienen Aquí en la herrería Lo de bloquear Las cositas estas Las armas Y tal Y bueno Aquí Aquí Tiene para Resultar Esto Los Kiklander Son muy buenos Son buenísimos Son 400 Son buenísimos ¿Vale? Es un punto flojo La defensa Se debe Mucha salud La defensa Lo demás Es que son Con morir Como los legionarios Pero con menos defensa Mucha más salud Hay los Pretorios Perdón Los Pretorianos ¿Vale? Mucha más salud No menos salud Los pretorianos Tienen 300 De salud Tienen 500 Pero el ataque Los pretorianos 140 Y estos Tienen Un buenísima La defensa Es lo que hay Llamar Es lo que hay La defensa Es lo que hay Y los otros Los pretorianos Tienen 2 Estos Estos son muy buenos ¿Vale? Estos son fuertes Son fuertes Y nada más Los demás Están ya Hechos Con lo de La intensidad De golpe mortal Y nada más Por último Los 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 ruidas Que no tienen nada Especial Estos Sin la sanación Que los ruidos Se gratifican Para que las No tienen ¿Vale? Ya están No tienen nada más Así que yo Quería que esta Por Llam Por Sin duda alguna Porque tú Venga Pa Comida Que Tampoco hace falta Tanta comida Y mira 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 el dinero Que tengo 509 Vida De comida Pues mira Aquí tengo Comida Mira Mil De comida Aquí Tengo 5 mil Y encima Estos Y no se pueden Guiar Más ¿Vale? Mira Aquí tengo Mil Aquí Tengo 5 mil Joder Estoy Inmetado De comida Así que Nada Si os ha gustado El video Pues A ver Like Si os ha gustado Otro video También Que Más o menos Tengo 5 Que No ha gustado Pues Ese Proba A ver Otros Videos A ver Que os gustan Y Nada Ya El siguiente Capítulo Será Siguiente Parte De Esto Será Para Explicar Los Valos Que son Muy Buenos Y Me Gustan No Están Muy Buenos Pero Están Muy Bien Los Dicticos También Están Muy Bien Y Algo Que No Me Gustan Nada Que Solo Jartas Así Así Nada Namaste Adiós